Hola, en este video voy a mostrar la decoración de Halloween. Aquí hay un fantasma colgado. Una bruja también colgada. Ahí están como unos esqueletos y está Freddy. Acá está Michael Myers. La calabaza. Otra cabeza. Pennywise. Jason. Leatherface. Y los de Freddy. Y este Freddy más grande. Bueno, eso sería todo y pues feliz Día de Muertos aunque todavía no sea.